Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la biblioteca recreativa Al Palomar, situada en el corazón del Parque Mitre, con motivo de la 13ª Maratón Nacional de Lectura, convocada por la Fundación LEER. Como es de público conocimiento, quienes aceptan la propuesta deben crear y ofrecer un lugar físico para recibir a niños y adultos que por espacio de algunas horas disfruten del placer de la lectura a través de un libro real. Esta biblioteca cumple con la consigna desde hace cinco años y en esta oportunidad cursaron invitaciones a 12 establecimientos escolares, recibiendo la visita de alrededor de 1.146 niños lectores, además de 100 adultos. Se pusieron a disposición cerca de 300 libros que se enmarcan dentro de los 6.000 con que cuenta la biblioteca. El plus de este año fue la participación del titiritero Gabriel Chémez, que brindó un espectáculo muy aplaudido. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!